¡Ping-pong! ¡Hogi! ¿Podrías darme un rico helado? ¡Enseguida! ¡Gracias! Amo el helado, amo el helado ¡Quiero un helado colorido! ¿Qué debo hacer? ¡Fresa roja! ¡Rojo, rojo! ¡Fresa roja! ¡Vamos a exprimirla! ¡Vamos a aplastarla! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Helado rojo! ¿Qué debo usar? ¡Limón amarillo! ¡Amarillo! ¡Limón amarillo! ¡Vamos a exprimirlo! ¡Vamos a aplastarlo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Helado amarillo! ¡Ahora! ¡Manzana verde! ¡Verde! ¡Verde! ¡Manzana verde! ¡Vamos a exprimirla! ¡Vamos a aplastarla! ¡Verde! 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 ¡Helado verde! ¡Veamos! ¡Uvas moradas! ¡Morado! ¡Morado! ¡Uvas moradas! ¡Vamos a exprimirlas! ¡Vamos a aplastarlas! ¡Morado! ¡Morado! ¡Helado morado! ¡Espera! ¡Colorido! 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 ¡Helado colorido! ¡Vamos a exprimirlas! ¡Vamos a aplastarlas! ¡Hagamos helado! ¡Tarán! ¡Helado colorido! ¡Hola, bucecitos! ¡Juguemos con los buses de juguete! ¡Hoggy conduce a un bus amarillo! ¡Brum, brum, bip, bip! ¡¿Qué color?! ¡Guau! ¡Rosa! ¡Brum, brum, bip, bip! ¡Bus colorido! ¡Brum, brum! ¡Bus colorido! ¡Es el bus de Hoggy! ¡Vamos! ¡Bus rosa! ¡Bus rosa! ¡Es el bus de Hoggy! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Naranja! ¡Hoggy conduce a un bus naranja! ¡Brum, brum, bip, bip! ¡Qué color! ¡Guau! ¡Azul! ¡Brum, brum, bip, bip! ¡Bus colorido! ¡Oh! ¡Está lloviendo! ¡Brum, brum! ¡Bus colorido! ¡Es el bus de Hoggy! ¡Vamos! ¡Bus azul! ¡Bus azul! ¡Es el bus de Hoggy! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Verde! ¡Hoggy conduce a un bus verde! ¡Brum, brum, bip, bip! ¡Qué color! ¡Guau! ¡Arcoiris! ¡Brum, brum! ¡Es colorido! ¡Es el bus de Hoggy! ¡Brum, brum! ¡Bus arcoiris! ¡Bus arcoiris! ¡Es el bus de Hoggy! ¡Bip, bip! ¡El bus colorido de Hoggy! ¡Bip, bip! ¡Sí! ¡Bus arcoiris! 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 La 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 Chucuchu tren amarillo Chuchu tren amarillo Todo el tiempo a todos lados Aquí llega el tren amarillo Chuchu tren amarillo Quieres acompañarnos Chuchu tren amarillo Amarillo Vamos tren amarillo Hay el amarillo La 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 Chucuchu tren rosa Chuchu tren rosa Todo el tiempo a todos lados Aquí llega el tren rosa Chuchu tren rosa Quieres acompañarnos Chuchu tren rosa Rosa Vamos tren rosa La 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 Chucuchu tren azul Chuchu tren azul Todo el tiempo a todos lados Aquí llega el tren azul Chuchu tren azul Quieres acompañarnos Chuchu tren azul Azul Vamos tren azul Tudia azul La 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 Chuchuchu tren de colores Chuchu tren de colores Todo el tiempo a todos lados Ya llega el tren de colores Chuchu 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 What the hell is she is Just mlg Chuchu 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 – Chuchu 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 chuchua ¡Uhh! ¡Café! ¡Rojo! ¡Guau! 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 Amarillo ¡Guau! 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 ¡Verde! ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Rojo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Noreja! ¡Mínimo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ni-ni-mo! ¿Ay? ¡Azul! ¡Mirímos! ¡Mirímos! ¡Rosa! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Verdad! 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 ¡Colorido! ¿Qué pasa? ¡Ping-pong! ¡Amarillo! ¡No va, no va! ¡No va, no va! ¡No va, no va! ¡No va, no va, no va! ¡No va, no va! ¡No va, no va, no va! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Verde! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Colorido! ¡Oh! 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 Rojo, rojo, rojo ¿Dónde está Pocky en el tobogán rojo? Rojo, rojo, rojo ¿Dónde? Aquí ¡Pocky! Rojo ¿Dónde está el naranja? Naranja, 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 naranja ¿Dónde está Jenny en el tobogán naranja? Naranja, naranja ¿Dónde? Aquí ¡Oye! Naranja ¿Dónde está el rosa? Rosa, 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 rosa ¿Dónde está Pinkfong en el tobogán rosa? Rosa, rosa, rosa ¿Dónde? Aquí ¡Oh Pinkfong! Rosa ¿Dónde está el negro? Negro, 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 negro ¿Dónde está Rachel en el tobogán? Negro, negro, negro ¿Dónde? Aquí ¡Oh Rachel! Negro Amigos coloridos ¡Oh, oh, 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 oh Amigos coloridos Amigos coloridos, amigos coloridos ¡Oh, oh, 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 oh ¿Dónde está el verde? Verde, verde, verde Verde, verde Verde Círculos verdes, pelotas verdes Verde, 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 verde ¿Dónde? Aquí ¡Un tren! Verde ¿Dónde está el naranja? Naranja 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 Círculos naranjas, pelotas naranjas Naranja, naranja ¿Dónde? Aquí Una lámpara Naranja ¿Dónde está el morado? Morado 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 Círculos morados, pelotas moradas Morado, morado ¿Dónde? Aquí Una guitarra Morada ¿Dónde está el rosa? Rosa 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 Pelotas rosas, círculos rosas Rosa, rosa, rosa ¿Dónde? Aquí ¡Oh, bokeboos! Rosa Amigos coloridos ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! Amigos coloridos ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu Bebé Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu Mamá Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu Papá Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuela, turu Abuela Tiburón abuelo, ternurú, tiburón abuelo Tuburú, ternurú, ternurú, tiburón abuelo ¡A cazar! ¡A cazar! ¡A cazar! ¡Alcapar! ¡A escapar! ¡A escapar! Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Amigos coloridos Amigos coloridos ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el verde? Verde 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 Estrellita verde Pinkfong verde Verde, verde, verde ¿Dónde? ¡Aquí! Pinkfong Verde ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Estrellita roja Pinkfong rojo Rojo, rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, Pinkfong! Rojo ¿Dónde está el marrón? Marrón 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 Estrellita marrón Pinkfong marrón Marrón, marrón, marrón ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, Pinkfong! ¡Marrón! ¿Dónde está el rosa? Rosa 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 Nube rosa Pinkfong rosa Rosa, rosa, rosa ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, Pinkfong! Con la rosa Amigos coloridos ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! Amigos coloridos ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Amigos coloridos Amigos coloridos ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Libro rojo Cuerpo rojo Rojo, rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Hoggy! ¡Rojo! ¿Dónde está el rosa? Rosa 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 Libro rosa Cuerpo rosa Rosa, rosa, rosa ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, Hoggy! ¡Rosa! ¿Dónde está el negro? ¡Negro! 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 Libro negro Cuerpo negro ¡Negro, negro, negro! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ojo, Higgy! ¡Negro! ¿Dónde está el verde? ¡Verde! 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 Libro verde Cuerpo verde ¡Verde, verde, verde! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ojo, Higgy! ¡Verde! ¡Amigos coloridos! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Amigos coloridos! ¡Mmm! ¡Amigos coloridos! ¡Amigos coloridos! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el naranja? ¡Naranja! 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 ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Frido! ¡Naranja! ¿Dónde está el rosa? ¡Rosa! 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 ¡Cuadrado rosa! ¡Ranita rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, Frido! ¡Rosa! ¿Dónde está el amarillo? ¡Amarillo! 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 ¡Cuadrado amarillo! ¡Ranita amarilla! ¡Amarillo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, Frido! ¡Amarillo! ¿Dónde está el verde? ¡Verde! 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 ¡Cuadrado verde! ¡Ranita verde! ¡Verde, verde, verde! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Un frío! ¡Verdad! ¡Amigos coloridos! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Amigos coloridos! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Círculo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Círculo rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estrella! ¡Estrella amarilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Triángulo! ¡Triángulo naranja! ¡Sí! Amarillo Azul ¡Verde! ¡Verde! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Naranja! 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 ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Azul! ¡Amarillo! 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 ¡Verde! ¡Verde! ¡Naranja! 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 ¡Rosa! 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 ¡¡Sí! ¡Alto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Morado! Morado Amarillo Amarillo Rojo Rojo Verde Verde Naranja Rojo Tomate rojo Uno Naranja Zanahoria naranja Uno Dos Uno Dos Verde Pimiento verde Uno Dos Tres Uno Dos Tres Negro Frijol negro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco ¡Ah! ¡Morra! ¡Rena! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! Azul Rosa Arcoiris Rojo Naranja Amarillo Rosa Azul Rojo Naranja Amarillo Rosa Azul 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 ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Verde! ¡Arcoiris! ¡Azul! 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 ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Azul! 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 ¡Morado! ¡Azul! ¡Arcoiris! ¡Guau! ¡Arcoiris! ¡Raja! ¡Niha! ¡René! ¡Niha! ¡René! ¡Rajó! ¡Rajó! ¡Hahahaha! ¡Nenue! ¡No, no, 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 no! ¡Azul! ¡Mmm! ¡Aguau! ¡Mico! ¡Verde! ¡Ja! ¡Mico! ¡Verde! ¡Mum-mum! 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 ¡Colorido! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! Red Hmm 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 Huh 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 Orange Ah Ha 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 Hmm Hmm Woo Yellow Hmm 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 Hey Huh Huh Green He 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 Oh 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 Blue Blue Ha 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 Oh 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 Colorful Oh 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 Ha 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 Hmm Hmm Oh Estoy aburrido ¿Qué podríamos hacer? Hmm Juguemos a las escondidas Ok Yo los busco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Escondidas 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 Poggy Poggy ¿Dónde estás? Oh Me encontraste Jenny ¿Dónde estás? Ah Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? Ja 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 Es mi turno Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Escondidas Escondidas, 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 escondidas Ping pong, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Shhh, me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo, Hogi? Oh, oh, te tengo Juguemos juntos a las escondidas Al fin, es mi turno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, 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 escondidas Pocky, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Ping pong, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondida mi amiga, Jenny? Oh, aquí estoy Juguemos juntos a las escondidas Hola, habla el Dr. Pocky Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle Oh, no más buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle ¡Oh, no! Uno se cayó y la rueda se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky, los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle ¡Auch! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡Gracias! ¡Auch! ¡T królas! ¡Auch! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡Ahh! ¡Ja ja 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 ja! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por toda la ciudad La puerta del bus abre y cierra, abre y cierra Abre y cierra la puerta del bus, abre y cierra por toda la ciudad ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggie? Bueno, mi cama es muy pequeña y... Entonces puedo hacer tu cama más grande Estoy muy cansado Habían diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Adiós! ¡Seis! Habían seis en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Oh, oh! ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Cinco! ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió. Y vinieron todos y... ¡Buenas noches, Hoggie! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? Mmm... ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Escondidas, 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 escondidas. Poggy, ¿dónde estás? ¡Oh, oh! ¡Me encontraste! Jenny, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bú! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi turno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! Pinkfong, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Me encontraste! Jenny, ¿dónde estás? ¡Shh! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Oh, oh! ¡Te tengo! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas! Pocky, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Ping-pong, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Aquí estoy! Juguemos juntos a las escondidas Juguemos juntos a las escondidas ¡Café! 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 ¡Ah! ¡Rojo! ¡Oh! 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 ¡Amarillo! ¡Oh! ¡ turkey! ¡Gracias! ¡Verde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Verde! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Colorido! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Debe ser Hampty Dumpty! Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hampty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! Pensemos a ver ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora está bien! Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hampty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! Pensemos a ver ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora está bien! Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hampty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! Pensemos a ver ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora está bien! Hampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hampty otra vez ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Qué hay que hacer! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Regresa Billy! ¡Ah! 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 Jampty Dumpty de un muro Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hampty otra vez ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! Es un pajarito ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Salvamos a Jantí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Qué lindo que es! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Ñom, 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 Ñom Ñom, 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 Ñom Ñomi, Ñomi, Ñom ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres comer brócoli? ¡Brócoli, brócoli! ¿Quieres comer brócoli? ¡Es muy delicioso! No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Ñom, 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 Ñom Ñom, Ñom, Ñom Ñomi, Ñomi, Ñom Ñomi, Ñomi, Ñom ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres zanahorias? Zanahorias, zanahorias ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? Ñomi, Ñomi, Ñom Ñomi, Ñom ¡Mmm! ¡Es tan rico! ¡Mírame! ¡Puede ser tan fuerte como yo! No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? No ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar Rrrrr ¡Qué rico! ¡Si! ¡Son todas deliciosas! Ñom, 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 Ñom Ñomi, Ñom Ñomi, Ñom Ñom, Ñom, Ñom Son muy deliciosas ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí. Me hice una pupa en mi rodilla. ¡Oh! 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 ¡Yo te ayudaré! ¡Estarás bien! ¡Gracias, Jockey! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¡Espera! ¡Sí! ¡Qué te pasó! ¡Auch! ¿Qué te pasó? Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio y una abeja me picó Me hice una pupa en la mano Oh, 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 oh Yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Mogi Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé Me hice una pupa en la cara Oh, 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 oh Yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Mogi Gracias, Mogi Oh, 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 oh ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Ah? ¡Rojo! ¡Ja! ¡Oh! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillo! 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 ¡Oh, no! ¡Ni-há! ¡Droco! ¡Ni-mi-mo! ¡Ni-mi-mo! ¡Noreja! 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 ¡Norja! ¡Verde! ¡Niimo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Minimo! ¡Azul! ¡Rosos! ¡Minimo! ¡Minimo! ¡Nemos! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle ¡Oh no! Uno se cayó y la rueda se golpeó ¡I! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle otra vez! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Au! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh no! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! Pocky llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! 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 ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Siii! ¡Verde! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Colorido! ¡Busca Hockey en Español en YouTube!